Yo soy el monstruo, por aquí Oye, hablemos de plata que es lo que me gusta a mí Yo soy el monstruo, por aquí Tengo una chimpas que andan loquitas por mí A mí me dicen el monstruo, por aquí Hablemos de plata que es lo que me gusta a mí A mí me dicen el monstruo, por aquí Tengo una chimpas que andan loquitas por mí Chulita, chuelita Es que esos manos me no me hablan mucho porque saben que yo me cabreo Esto de aquí es Mambo Guayaco Y mambo es lo que tú quieres, traen un coro de mujeres Yo sé cuál ritmo tú quieres y lo que te voy a intentar Bla, 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 aquí lo que hay es bala paloma de maquillado Bla, 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 aquí lo que hay es bala paloma de maquillado A mí me dicen el monstruo, por aquí Hablemos de plata que es lo que me gusta a mí A mí me dicen el monstruo, por aquí Tengo una chimpas que andan loquitas por mí Yo soy el monstruo, por aquí Hablemos de plata que es lo que me gusta a mí Yo soy el monstruo, por aquí Tengo una chimpas que andan loquitas por mí Nos fuimos tomando en mi carro con coro y mujeres El bolsillo y mi gajo y billete No me juzgues si muevo paquetes Estamos a los dos y venimos al galante Trollando, mami es lo más normal Representando a mi país natal Vengo fumando la crispy más natural Por estar rabiando, ahora soy el internacional Yo soy el monstruo, por aquí Hablemos de plata que es lo que me gusta a mí Yo soy el monstruo, por aquí Tengo una chimpas que andan loquitas por mí A mí me dicen el monstruo, por aquí Hablemos de plata que es lo que me gusta a mí A mí me dicen el monstruo, por aquí Tengo una chimpas que andan loquitas Para todos los barrios ¡Uh! Tengo un monstruo, por aquí